Joder Braco Eh, a ver, no flipes, no flipes Parece un guchano Y ahora lo otro ocurre Buenas a todos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy estoy con una invitada muy especial, con Irene JD Hola Y vamos a grabar un reto muy muy chulo Se llama ¿Cuánto nos conocemos? Que consiste en que nos hacemos 5 preguntas El uno al otro Y quien falle Se tiene que tomar ¿Esto qué es? Guindillo Ojalá pelle Joder, como huele esto ¿Empiezo yo? A ver Esta pregunta es muy fácil, o sea Es algo que toda persona sabe de mi Que si no la sabéis, es delito ¿Cuál es mi comida favorita? La pizza No, 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 calla, calla, no, 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 no La tortilla de patata, no, ha sido los nervios en directo O sea, la tortilla de patata de verdad ¿Quién es mi ídolo? A ver, vale, espérate Es un jugador de baloncesto En plan que siempre subo stories suyos Lebron James Muy bien En esta parte te odian ¿Cuál es el segundo nombre de mi pelo? Draco Dacaris Dacaris no Dacaris Y no se lo sabe 3, 2, 1 ¿Cómo es? Dracaris Dacaris Con DR, no Dacaris Ah, bueno Pfff La mano te lo voy Ostia Ostia Pica Bua, gua, gua Ostia Ostia Pues eso se lo light Uff, joder Esta pregunta es que tampoco sabía que hacerte y algo... Tú conoces a Paula, mi ex novia Paula, ¿cuánto tiempo duré con ella? Vale, eeeh... Exacto, exacto. Sí, o sea, justo acabamos en plan, en un año completo. No, espera, espera, espera. No. Tres años. Tres años. Pero ahora tienes que fallar, que se lo he comido yo. Ah. Vale, ahora voy a fallar otra vez. Vale, sí, tres años. Muy bien. Muy bien, gracias, muy bien. Te has dicho como yo lo de la tortilla, así que luego no te quejes, eh. Vale, no te fallo, coño, tres años. Vale, esto tiene que ver con la carrera. ¿He suspendido o no alguna asignatura? A ver, en primero, no. Estructuras, no. En segundo, tampoco. Si la he suspendido o si no. Vale, vale. En segundo tampoco. En tercero, imposible. Y en cuarto, tampoco. O sea, no he suspendido ninguna. Sí. ¿Has suspendido una? Sí. Bueno, vamos a comer otro de estos. ¿Cuál se perdiste? Estructura. Ah, claro. Te lo voy a probar. Sí, claro. Te lo voy a probar, eh. Que pagamos todos ahí en la cola. Mira, voy a comer un jalapeño porque... Y estábamos en la misma clase. Ya, la cobé. Porque es que más o menos lo acertaba. Ya. Para vuestra salud. Tío, pero tenías que tomar una de estas. No, no, luego, luego. Yo no puedo, tío. Buah. Es que más que yo lo llevo mal, eh. Hostia, tío. Y tú no has comido ninguno aún. Me voy. Se me está acumulando el picor del anterior. ¿Cuántos seguidores tengo en Instagram? Yo ya que sé. Dos mil... Doscientos. Vale, has fallado. Pero esta pregunta era solo para hacer spam. O sea, si queréis saber cuántos seguidores tengo, que os va a dar igual. Pero para ver si se ha quedado cerca o lejos. Meteros en mi Instagram. Adri contra las cuatro. Y veis cuántos seguidores tengo. Has fallado. Has fallado. Así que... Mira, me voy a solidarizar contigo y voy a comer yo también uno. Por el spam. Vale, a ver. Venga, va. Jalapeño. Hostia, qué mala puta tenés. No, es que este es muy grande. No, no. Es que este es pequeñito. Joder, me lo he jodido. Y me voy a comer yo también por el spam, eh. Joder, y esto pico a poco, chaval. Tú, yo estoy viendo la guindilla de reojo y... Se me ha dolido la lengua. Vale. Cuántos libros he escrito? Uno y va a salir otro. No, espérate. No, espérate. Si. Si. Es que tú vales dos. Es que si no me lo cuentas, se queda en cuenta. La vaina. Si. O sea, hay tres. Y uno que... Dos que ya están y uno que ya va a salir, ¿no? No, más. Tres. Vale tres. Bueno, has fallado. He sido cinco. What? Lo ideal. Te traigo. Traelo, traelo. A mí, traelo. A mí. Tienes su momento de spam. Es que... Estás emocionado por mí. A ver, este fue el primero que hice, pero esta era pequeña. O sea, y se no lo sabía. Esta es la segunda parte a los potes. Sí. ¿Cómo se llaman? Es muy cutre. Sugarrit se llaman. Son de Harry Potter. Y luego este es el que tienes tú. Este es el que todo el mundo se quiere comprar. O sea, este y estos son los mismos. Es el mismo lo que pasa que no lo he cambiado. Vale, vale. Vale, es el mismo. Vale, y la gente donde se lo puede comprar este libro. Abrazón abierto, eh. Chutísimo. De sus poemas. O sea, está ahora sí, en Amazon. Mua. Pues dejaré el link en la descripción. Para que la gente... De mi canal de Youtube. También es verdad que es Youtube. Y tiene... ¿Cuántos tiene ya? Ciento... Treinta y un mil seguidores. Treinta y un mil seguidores. Treinta y un mil seguidores. Madre mía. Así que, todo el mundo, a suscribirse. Pero primero al mío. Ahora que estáis en mi canal, tenéis que hacer con la mirada así... Draco, tú ya estás suscrito, ¿no? Vale, Draco ya estás suscrito, así que... Estáis así con la mirada en el vídeo. Hay un triangulito, un rectángulo así rojo. Suscríbete. En este lado. Y ya pues seguir viendo el vídeo. Y luego, cuando terminéis el vídeo, pues os lo vais a IreneJD. Y os suscribís en su canal. Venga, te voy a coger una pequeñita esta. Pequeñita. Es más grande que la otra. Vale, dale un bocado solo. ¿Cómo se come esto? Así. Amortisco. Es un pimiento. Es un pimiento. Tú piensas que es un pimiento. Uff, encima está malísimo. Qué asco, tío. Guajar. Sí, agua. A ver, y como estoy más de la cabeza voy a hacer esto, eh. Ah, sí. No lo sé. Me ha tirado. Peca mucho. Es que estoy por darle un bocao yo, eh. Sí, un bocao. Pues he cogido otro para que este es para mí. Pero eso está derretido Ojalá yo no falle Que a mí eso no me gusta Yo detrás esto más fácil Soy alergica a los jalapenos Soy alergica a los jalapenos A la vendillas No jodas Bueno, vamos con mi penúltima pregunta ¿Cuál es mi nota media en la carrera? A ver, es que Adri tiene mucha suerte No hacía nada y luego ha probado todo A ver, algo hacía Un 7 Tío, qué cabrón Pues te iba a decir un 6 Ya, yo esperaba que dijérale un 6 Venga, pues mis filtros Yo tengo que poner una vendilla Sí, bueno Esta, hostia Bobas Que asco Es que tiene hasta agria Sí, sí, está mala Está agria Pica Lo siento, tenía que esconder Me tengo que preguntar a ti Vale, pues que tomas las dos ¿Cómo? ¿Cuál es mi mayor sueño profesional? Yo... Es que no me voy, adiós Aún me he hecho Esta y esta ¿Qué es eso? Esto es un bicho Alala, hostia No me la sé, así que... Parece un guchano ¿Y ahora lo te ocurre? ¿De tomateco? ¿De golpe? No, de golpe Alala, alala ¿Ahora? ¿Os imagináis que me libro? Esto es muy heavy, ¿eh? Guau Dios Aún te queda agua, ¿eh? ¿Qué pica? Joder Bueno, pues vamos con mi última pregunta ¿Cuál es mi raza de perro favorita? ¿Un labrador? No Bulldog francés Si son tan gordos, tí, son tan... O sea, en Instagram sigo a 50 cuentas de bulldog francés O Frenchy Bulldog Esta Eh, a ver, no flipes, no flipes Esto, hostia, tu tío Es que encima la grimilla y todo, ¿eh? Es que me estoy poniendo llamada Mmmmm Es como por la garganta Buah, vias de la garganta No, me voy a bajar pedo 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 Se he metido la sensibilidad de alguien, pero... Mal o qué Pero, tío, solo es esta zona De la garganta Mira Mira lo que te acabas de comer Tío, es que son bichos, o sea... Es que, buah, me pica hasta el labio, ¿eh? Bueno, pues... Me gana Hasta aquí el vídeo de hoy Parece que ha ganado Irene La verdad es que mis preguntas han sido más Te cuesta que llevamos un rato Yo bebiendo agua Hasta que se nos ha pasado un poco He probado por vosotros la guindilla Que no le he comido una guindilla en mi vida, Julio Y si queréis más vídeos con Irene Pues darle like al vídeo Suscribiros Y dejar un comentario En plan decirnos Queremos más vídeos con IreneJD Y si nos decís ya ideas para hacer los vídeos Pues ya os querré muchísimo Así que también suscribíos a su canal IreneJD Que os va a gustar, segurísimo Nos vemos en el próximo vídeo Chao Adiós Ay, le hemos enseñado a este ¿Quieres que te enseñemos en el canal al Draco? Di hola, amigos Es que es una vaca, ¿eh? Empujad el culo Ay Dios Es que miradle, por favor Eres una vaca Dios, como mola, tío Chau 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 ¡Suscríbete!